El cuerpo se empieza a activar, relajas los músculos y te sientes al 100 cada que empieza un juego. ¡Ha llegado el momento! ¡Sí, México hemos llegado y estamos listos y dispuestos a luchar! Un nuevo viaje está por comenzar. Y tú puedes ser parte de esta aventura colosal. Exatlón, nueva temporada 2021. Inscripciones online a partir del lunes 5 de julio. Azteca 1. ¡Que inicia el Exatlón!